¡Qué bellos, París! ¡Muy román! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡¿Qué hacen?! ¿Alguna vez te preguntaste cómo serían las películas de Disney si no fueran para niños? Video de Casband de Paul. Comenzando con el maldito Ratatouille. ¿Qué? ¿Por qué explotó? Ratatouille, amigos. ¡Ay, qué bonito! Bueno. ¡Ya! Empezamos bastante, bastante fuerte. ¡Uy, saca la escopeta! ¡Cuidado, cuidado! ¡Lo quiere matar a todos! ¡No! ¡Mató a todas las ratitas! Eso creo que no pasa en la película. Bien. ¡Ojo! ¡Esa rata! ¡Estaba mamadísima! Bien, por el momento, bastante parecida a la película original, ¿eh? Esos van por un lado, el otro va por el otro. Y se va a París, amigos. ¡Oh, monje, Rui, París! Si Palmita hubiera nacido en Francia, ¿se llamaría Nalguita? ¡Ahí está Gustov! Cocinando a la ratita, bien. Bastante parecida a la película original, ¿eh? Bueno, cuidado. Ahí se escapa. Y ahí empieza a controlar al muchacho. ¡Amigo! ¡Se cortó la mano! Definitivamente, estas películas de Disney no son para niños. Bien. ¡Opa! ¿Qué hace? ¿Por qué le cortó otra vez la mano? Amigo, ¿qué está pasando acá? Esto es muy raro, ¿eh? Definitivamente es rarísimo. Ahí descubre que el otro es el hijo de Gustov. ¡Ojo! ¡Descubrió toda la verdad! ¡Corre, ratita, corre! ¿Qué fue eso? Están pasando demasiadas cosas, ¿eh? Ahí está. Esta es la parte en que la ratita le da de comer a toda la familia. Y el otro lo descubre. ¡Mirá! ¡Para afuera! ¡Despedido! ¡Por hijo de... ¡Uy! Lo atrapó el otro malote. Y bueno, se murió. Y acá le cuenta la verdad. Le cuenta que la rata era quien cocinaba todo. ¿Qué? ¡No! ¡Se comió tremenda piña! ¡Momento de cocinar, amigos! ¡No, pará! ¡Eso no pasa en la película original! ¡Amigos, se lo comieron! ¡Solamente dejaron sus huesitos! A cocinar a Ratatouille. Bueno, bueno, se besan. Ahí está la comida. ¡Próbalo! Acá es cuando el crítico va a probar por primera vez Ratatouille. A ver qué le parece. Recuerdos de la infancia. ¡No, no llores! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Mataron a todas las ratitas! ¡Qué bello es París! ¡Muy romano! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡¿Qué hacen?! ¡No lo puedo creer, amigo! ¿Y otra vez? No puedo creerlo. Se acaban de besar y otra vez perdió sus brazos. Ahora, Los Increíbles. Vamos a ver qué tan increíble está la animación de Los Increíbles, ¿no? Creo que mi chiste fue malísimo. ¡Bah! ¡Ey! ¡No tornudes, cochino! ¡Ahí está, amigos! ¡The Incredibles! ¡The Ultimate Recap Cartón! ¡Míster Increíble! ¡Ojo! ¡Ay, mirá! ¡El gatito se quedó arriba del árbol! ¡Pero no se preocupen! ¡Míster Increíble lo va a salvar! ¡No! ¡Pará! ¡Mató a la viejita y a todas esas personas! ¡Para afuera, bicho feo! ¡No, pero este Mr. Increíble, en vez de salvar a las personas, las mata! ¡Afuera, bicho feo también! ¡15 años después, amigo! ¡Mirá! ¡Pasó de ser Mr. Increíble a estar trabajando en una oficina! ¡Chambeando por el sueldo mínimo! ¡Uy, se enojó, eh! ¡Me parece que está enojado! ¡No lo mates, por favor, te pido! ¡Llega a la casa, rompe todo! ¡Uy, se vuelve loco! ¡Ayuda, ayuda! ¡Le llegó un mensaje! ¡Ah, esta es la parte en la que va a la isla! ¡Hacer su trabajo de héroe! ¡Uy, la máquina enorme! ¡Facilito, eh! ¡Momento de entrenar porque está gordito! ¡Definitivamente eso tendría que hacer yo! Traje nuevo, ¿no? ¡Sí, papá! ¡Mirá ese traje Zully! ¡Ah, no, para de comer el gordo! ¡Ara una trampa, mano! ¡Oh, my God! ¡Ah, museo de engañado! ¿Para ustedes qué película hay mejor? ¿Increíbles 1 o Increíbles 2? ¡Díganmelo en los comentarios! ¿Esta es como una que se llamaba Siniestro Era? No me acuerdo bien el nombre. Bien, eligiendo el color del traje. ¡Me gusta, me gusta! ¡Uy! ¡Atrapado, mi rey! ¡Ah, acá llega la esposa para salvarlo! ¡La esposa con los hijos, ¿no? ¡Ahí están los hijos! ¡No, los mataron a todos! ¡Ojo! ¡Mirá, mirá! ¡Esto es buenísimo, amigo! ¡Por eso Elasticore es mi personaje favorito! ¡Uy, se quedó así! ¡Pará, flaca! ¿Qué hace? ¿Por qué se quedó así? ¡Amigo! ¡Su cuerpo quedó con forma de lancha! ¡Atraparon a los hijos! Bueno, todavía no, ¿eh? ¡Corre, Flash! ¡Corre por tu vida! ¡Pip, pip! ¡No, qué asco! ¡Ahí están todos juntos! ¿Por qué Elasticore se ve con el cuerpo así? ¡Me incomoda! ¡Uy, están todos atrapados! Bueno, hay que mentir. ¡Fue bastante fácil! ¡Ay, Dios! ¡Me incomoda que se ve con el cuerpo así! ¡No, se murió! ¡Uy, Frosona, amigo! ¡Este es épico! ¿Dónde está mi super traje, mujer? ¡Llegaron los increíbles! ¡Llegó Frosona! ¡No, Frosona! ¡Se murió! ¡Bien! ¡Salvaron a todos! ¡No, tienen a su bebé! ¡Tenían a su bebé! ¡¿Qué?! ¡Amigo, ese es Rave! ¡¿Qué?! Definitivamente no solo la película es increíble sino que también la animación es increíble Continuamos con Buscando a Nemo Nemecitos Nemenim Los padres de Nemo ¡No! ¡Se murió la madre! Bueno ¡Se murió la madre! ¡Y se murieron los hijos! Solamente quedó Nemo con vida Buscando a Nemo de Última RK Ahí está Nemo, amigos ¡No, pará! ¿Es un pescado o es un caballo? ¡Oh, bueno! Saben manejar y todo Para que yo recuerde los pescados no tienen patas ¡Oh, acá cuando la atrapan, ¿no? ¡Nemo, ven aquí! ¡Te van a atrapar! ¡Y lo atraparon! ¡Corre, Marlene! ¡No! ¡Amigo! ¡Perdió a su hijito! ¡Perdió a Nemo! ¡Ay, cómo se llamaba esta! ¡No me acuerdo! ¡El tiburán! ¡Los peces son amigos! ¡No comida! ¡No por mucho! ¡Qué linda luz! ¡Pará! ¡Ese era Mike Wazowski! ¡Qué lindo pescadito! ¡Ay, Dios! Ahí le explican dónde está su hijo Eso no entendí ¡No! Esto literal es un resumen de la película original ¡Bien! ¡Wii! ¡Wii! ¡Bien! Ahora la parte de la ballena, ¿no? Efectivamente ¡Ese lo come la ballena! ¡Y para afuera! ¡Bueno, pará! ¿Por qué todo el mundo le pega? Y ahí va a buscar a su hijo, ¿no? ¡Uy! ¡Llegó la chica loca! ¡No! ¡Amigos! ¡Nemo se murió! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Bien, bien, bien! ¡Se va al océano! ¡Va a encontrarse con su papi! ¡Qué momento más emotivo! ¡El mejor momento de la película! Pero su padre no sabe que su hijo está vivo ¡Ahora sí! Bueno ¡Pará! Acaba de encontrarse con su hijo ¡Y ya lo atraparon otra vez! ¡Ahí está, amigo! ¡Ahora sí! ¡Se reunió la familia comple... ¡No! ¿Qué? ¿Por qué se besan? ¡No puedo creer que en estas animaciones todo el mundo se besa! ¡Ey! ¡Por último tenemos a Frozen! ¡Esta película es muy buena, eh! ¡Ey! ¡Si hacemos un muy... ¡¿Qué?! ¡Esa no creo que sea Elsa! ¡Bee! ¡Frozen! ¡The Recap Carton! ¿Qué hizo? ¿La mató? ¡No! ¡Mató a su hermanita! Ahí están los padres se van ¡Despina a su hijo! ¡Lo que ella no sabe es que... ¡Sus padres se van a morir! ¡Se ahogaron! ¡Se quedaron huerfanitas! ¿Opa? ¿Y ese? ¡Ah! ¡Esta es la parte que se enamora del príncipe! ¡No, no, no! ¡Le dice ella! ¡Claro que no! ¡No te puedes enamorar, flaca! ¡Lo acabas de conocer hace una hora! ¡Qué chido! ¡No! ¡Es una bruja! ¡Quédeme la y tírenla al río! Y ahí se escapa, amigos ¡Nadie la quiere! ¡Va a hacer su caseta en Minecraft! ¡Ahí va la hermana recuperada! ¡Su hermana! ¡Elsa! ¡Abrime, por favor! ¡No! ¿Qué haces? ¡La enfermó! ¡Para que aprenda, amigos! ¡Para que dejen de molestar! ¡Oh, no! ¡El príncipe quiere matar a Elsa! ¡Para! Si cuando Elsa está escribiendo se le rompe la punta del lápiz ¿Ella saca el sacapuntas? Perdón, gente Fue malísimo el chiste Pero pensándolo bien Si Elsa va a acampar y tiene ganas de dormir ¿Usa el saco para dormir? Perdón, gente Prometo nunca más hacer un chiste así Está encarcelada, amigos Pero su hermana se está a punto de morir ¡Besito! ¡No! ¿Qué hace? ¡La va a matar! ¡Ah, no! ¡Quiere matar a Elsa! ¡Te vas a derretir! ¡Salí de ahí! ¡No! ¡Por favor! ¡No maten a Elsa! Aunque ahora es que lo pienso Si un día de estos me cruzo a Elsa ¿Será que ella me grabará el saludo? Bueno, ahora sí ¡Basta! ¡Va a tu casa, mi rey! El verdadero amor salvó a su hermana ¡No! ¿Qué hacen? ¡Paren de besarse! ¿Spiderman? ¿Qué hace Spiderman ahí? ¡No entendí, amigos! ¿Por qué apareció el hombre araña? ¡Ay, no entiendo nada! ¡Paren de besarse! ¡Paren de besarse! ¡Paren de besarse! ¡SUSCRIBETE!